Plasticus, de veros plasteis, que significa dar forma o crear o moldear. De Plasticus, en griego se latinusó, igual así, Plastigén, Plasticón, Plasticón, y al llevarse a Castellanos se convirtió en plástica, y éngeles en plástica. Pero el concepto es crear, dar forma, moldear, construir. Por eso, ustedes oyen que los artistas que hacen pinturas, que hacen esculturas, son llamados los artistas, las playas...